Y continuamos con los sorteos Loto y Loto Más. Hoy miércoles tu única Loto tiene para ti 300 millones de pesos acumulados. 85 millones de Loto, más 215 millones de Loto Más, 300 millones acumulados. Muy buena suerte a todos. Primer número, 23. Primer número, 23. Segundo número, 12. Segundo número, 12. Leiza, tu única Loto. Tercer número, 18. Tercer número, 18. Cuarto número, 20. Cuarto número, 20. Leiza, la fábrica de millonarios. Quinto número, 19. Quinto número, 19. Sexto y último número, 28. Sexto y último número, 28. Y ahora por 20 pesitos más, los 215 millones de pesos de Loto Más. Y el super bolo de Loto Más es... Tres. 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 Tres.